Hola, muy buenas. Yo soy Alex. Al final, hoy es el día 22 de septiembre. Vamos a ir a la quedada de Coslada y os traigo una sorpresa. Yo vengo con un eléctrico también. Hyundai IONIQ eléctrico 100%. Vamos allá. 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 esa velocidad 100 120 130 90 o 110 después en el resto de modos como veis desaparece modo normal y modo sport volvemos al menú principal conducción eco tenemos nuestro nivel de conducción en este caso justamente a la mitad con un nivel 4 sobre 8 y el historial de todos los días que llevamos con el coche nos quedan dos desde aquí podemos configurar la temperatura del habitáculo según una hora a la que vayamos a salir y desde aquí pues podemos configurar la máxima corriente de carga desde una estación normal lo tenemos seleccionado al máximo pero podríamos seleccionar otras otras cargas o también desde una un tipo de carga portátil y la advertencia para que si nos quedamos con muy poca autonomía nos avise bueno aquí asientos eléctricos regulables con la memoria tiene crucero tiene también el radar a distancia mantiene la distancia entre un coche y otro tiene también las extras hay para morir se activa el carril manteniendo el carril y he probado y funciona de maravilla el ángulo muerto de los espejos retrovisores en los dos lados está activado y mantiene el carril si es como un mini auto pilot de de tesla pero en este caso es de hundai y está muy bien estábamos conduciendo y programando una velocidad y me iba a una velocidad y mantenía al coche de estancia de otro y el volante se giraba solo cogía el carril y iba por el carril derecha izquierda por m50 y funcionaba de maravilla así que funciona el aparato pero eso sí te pide te exige poner la mano en el volante una vez que pasa un minuto y no no percibe que hay una fuerza en el volante te pide te pita y tú tienes que activar y mover un poquito el volante luego vuelve otra vez asistencia la asistencia esta de como es aquí mantenerse en el carril y luego aquí como el cruz control ya está activado lo único que aquí luego aparece un cochecito y ya luego tiene unas rayitas que luego vas aumentando disminuyendo el largo de la distancia que quieres que mantenga entre el coche de frente está muy bien está muy chulo y nada y ya os digo que ahora mismo tengo de autonomía he cogido 100% a tope cargado y ahora tengo me quedo todavía para 137 kilómetros así que llevo ya todo el día conociendo por aquí por madrid coslada en la quedada y todos los sitios ya que conocéis que le he estado en la quedada de coslada y estaba muy bien es el coche me ha gustado me ha gustado y bueno es un sistema que reduce un poco el cansancio a lo mejor la presión de estar todo el tiempo pendiente del volante pero bueno que la mínima que se salta y deja de conducir esto es una curva con bastante complicada y la ha tomado bastante bien pero a lo mejor alguna recta se desconecta la recta tenemos que poner las manos en el volante cada cierto tiempo y segundos sí o sí no hay que poner la mano en el volante la opción es ponerlas debajo en contacto las hay que agarrar no hay que ponerlas en el volante con el volante ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.